Shalom para todos, Baruch Hesión. Llegamos a un nuevo Shabat, Shabal Parashat Kitabó. Me gustaría compartir algo corto con ustedes sobre la Parashat. Esta Parashat se conoce como Parashat Aklalot, la porción de la Torah de las maldiciones. Se encuentran en ellas 98 maldiciones. Y habría que preguntarnos, ¿por qué Aqabosh Baruch Hu tiene que traer maldiciones al pueblo de Israel? ¿Hay alguna razón? Y vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un médico que trata a una persona enferma, en estado grave, por ejemplo, tiene un tumor. ¿Qué hay que hacer? Hay que dormirlo, abrir el lugar donde esté el tumor, sacarlo, estarlo con mucho cuidado, verificar que no haya más tumores alrededor y cerrar a la persona e intentar salvarla a través de una acción de rigor. Cuando una persona, un médico, raja a alguien, es un cuchillo cortando la carne de una persona. Es una acción de rigor. Ok, pero la intención de la acción de rigor es curar a la persona. Igual cuando una persona tiene una operación de corazón abierto o cuando se parte un hueso y hay que enderezárselo antes de poder poner el hieso que cubre la pierna para que lo inmovilice. Todas son acciones de rigor que al final están destinadas a curar a la persona. Entonces, para eso están las maldiciones en el pueblo de Israel. Es una acción de bondad de Aqabosh Baruch Hu. Y tenemos que entender que Aqabosh Baruch Hu hizo este mundo dual. Nos dio el líder perdido, la posibilidad de escoger el camino del bien o del mal. ¿Por qué? Porque Aqabosh Baruch Hu así lo creó. Así entendemos de lo que nos enseña el Ramjal. Nos enseña que Aqabosh Baruch Hu decidió crear el mundo de forma dual para darle la oportunidad al hombre de escoger su bien, su bienestar. Si nosotros decidimos no escoger el bienestar que Aqabosh Baruch Hu nos quiere dar, decidimos escoger el lado del mal, es decir, el lado que nos reta todo el tiempo y que nos quiere desviar. Y nosotros tenemos que luchar en contra de eso para poder encontrar el camino correcto. Si nosotros decidimos no hacer eso, entonces Hashem en su infinita misericordia y bondad lo que va a hacer es que nos manda señales a través de las maldiciones. Para hacernos despertar y hacernos ver que Aqabosh Baruch Hu nos quiere en el camino correcto, pero si uno no atiende, Hashem manda una señal atrás de otra. Un dolor, un problema, una situación difícil, una enfermedad a veces y un resto de cosas que nosotros las vemos como maldiciones, pero que son el camino en que Aqabosh Baruch Hu escogió para hacernos entender que ese camino no es el camino correcto. Y ese es el medio que escogió Aqabosh Baruch Hu para hacernos entender que debemos escoger el camino de la Torah. Y en el Robert A. Remes, en el nivel de la insinuación, hay algo muy bonito que podemos aprender. 98 son el número de las maldiciones que hay en esta parasha. 98 es Hesed Hashem, Hesed Yud Kei y Bat Kei. Es decir, es la bondad misericordiosa de Aqabosh Baruch Hu. Es decir, a través de un sufrimiento Aqabosh Baruch Hu nos regresa a él, a la Torah y a la Mitzvot. Y dijimos antes que la acción que hace el médico para cortar a una persona e intentarla salvar es un medio de gvurá, de rigor. Resulta que rigor tiene el barro numérico 216, que son tres veces Hesed. Es decir, a Aqabosh Baruch Hu hace de forma multiplicada bondad con nosotros cuando hace una acción de rigor que está destinada a curar nuestra Neshama. Esa es la voluntad de Aqabosh Baruch Hu que podamos entender esto y que no necesitemos de maldiciones, sino que siempre tomemos el camino de Aqabosh Baruch Hu, el cumplimiento de la Torah y la Mitzvot, en el camino que se debe tomar siempre para encontrar el sendero hacia el bien, hacia el bienestar que Aqabosh Baruch Hu nos quiere entregar. Shabbat Shalom para todos.